Bueno, bienvenidos de nuevo, gracias por estar acá y bancar todo. Yo sé que ya hay hambre y todo eso, así que vamos a arrancar un poco distinto, así que vamos a pararnos todos, vamos a pararnos todos de pie. Ay, vétale en gana. ¿Me escuchan atrás? Ahora sí, mejor. Ahora. Ahora, bien. Todos de pie. El que está al fondo sentado. Vamos. No miren al fondo, no es necesario. Aplaudan, por favor. Gracias. Yo también los quiero un montón. Mi nombre es Jorge Cano. Trabajo con... Es buenísimo. Trabajo como principal ingeniero en Hero Devs. Soy Google Developer Expert en Web Technologies. Hago streams en Twitch. Ya medio que lo dejé para el año que viene. manejo una meetup y tengo con aquel señor de allá, el peladito, un podcast. Bien. Ya se pueden sentar. Nada, me siento mal. Les quiero contar que así estaba yo. Bien. ¿Alguno pensó en la última semana? ¿Se sintió así en algún momento? ¿No? ¿No tuvo esa tristeza? Ojalá fuese millonario. ¿Y saben qué? Tengo... O sea, esta charla es levada a la solución para que pasen de esto a esto. Sí. Eso ya es decisión tuya. No sería mi decisión. Bien. ¿Y saben por qué? Porque Beissel es mi solución. Y les voy a pedir un favor. Cada vez que vean esto y yo diga Beissel es mi solución, ustedes tienen que participar un poco con esto, ¿no? Yo sé que comieron y todo, y ya es como que dan ganas de ir a dormir más que escucharme a mí. Pero, cuando yo diga Beissel es mi solución, ustedes tienen que decir, todo lo puede buildear. ¿Bien? Entonces, si yo vuelvo acá y digo, Beissel es mi solución, todo lo puede buildear. Bien. Se ganaron stickers, están todos allá. Bien. Entonces, vamos a empezar a aplaudir de nuevo. ¿Y a quién le vamos a aplaudir? A los builds más rápidos que están por venir. ¿Bien? Más o menos, ¿quién tiene build a producción? 10 minutos. En 10 minutos. ¿Quién tarda 10 minutos en buildear a producción? Hale solo. Hale de buildear dos archivos. ¿Sí? ¿20? Toda la aplicación entera, en toda la empresa. O sea, buildear toda la empresa. Vamos, así. 30 minutos. Si trabajas en una empresa re chiquita, ¿qué tienen? 5.000, 6.000 empleados. Nosotros en HeroDev somos... No, 8. 8 somos. Y tenemos... Bien. ¿Quién tiene más de una hora de build? Desde que apretan el botón hasta que iba la... ¿Más de una hora? Más o menos una hora. Imagínense que con Beysel, ustedes hacen... Ponen una mano ahí, la otra por ahí, y Beysel lo buildea así. Así estamos cuando cada vez que buildíamos en la empresa. El pana lo baila. ¿No, pana? Va a tener una idea, tipo, esa es la velocidad en la que tenemos. En el momento que hice tres clics, ya estamos en producción. Desde mi computadora. Pasando por el CI. Build. Y push en producción. ¿Quién me puede creer? Hay dos que me creen. Bien. Uno trabaja conmigo, así que sabe qué duda. Bien. ¿A quién le pasó esto? ¿A quién le dijeron que hay que modificar una librería un viernes a las 5 y media de la tarde? Sí, ¿no? Dale. Tienen que ser más interactivos. ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos que hablar y todo eso? Entonces, vámonos. ¿A quién le pasó que un viernes a las 5 y media le dijeron que tenían que buildear? A mí. Así la gente de la grabación piensa que estuvo terrible. ¿No? Esa es la cara la primera vez. Lo peor es que pasa más de una vez, ¿no? Cuando está viniendo el PM vos decís, no. Que no venga para acá, por favor. ¿Quién tuvo problemas de dependencias cruzadas? ¿No? ¿No? Cuando cambió esa librería, ese 0.1 al 0.2 y se rompió todo. Eso es lo que nos pasa. Pero ¿saben qué? Baisel es mi solución. Pensé que iba a ser más emotivo esto, pero bueno. Vamos a ver un video de alguien que le cambió la vida a todo esto. Le cambió tanto la vida que desapareció. Te juro probamos el sonido. ¡Aplámalo! Cuando tengas mucho tiempo de espera. Cuando tengas muchas librerías. Cuando necesites mejorar tus tiempos. Cuando un cambio involucra tu equipo. Ese es el dolor peor de todos, ¿no? Mandar ese mail y decir, Che, ¿cómo estás? Necesito que modifiquen esto. 500 procedimientos. ¿Saben qué? Baisel es mi solución. ¡Qué bueno! Ya tengo la emoción, ya estoy por llorar. Bien. ¿Saben qué pasa? No se lo digo yo. Mirá que bien que salía en la foto. La mejor foto de mi vida. Se lo dice la gente de Dropbox. Huawei. Bueno, estos son complicados, ¿no? Pero Stripe. PayPal. Google. Hater Debs. Casualmente soy yo, ¿no? Y miren. Vamos a nuestro segundo testimonio. Quedaste muy bien en la foto chiquita. Mi pana. Te dicen every pana. ¡Aplóndanlo! ¡Grande, pana! ¿Saben cuál es la cara de la NSA? Cuando ustedes están ese viernes a las 5 y media de la tarde tratando de hacer un bill a producción. Esta. Tapen sus cámaras. Si no, pasa esto. Bien. Otro video. Eh, hay que llenar 30 minutos. Neta. Neta, güey. Beysel es la neta. ¡Qué grande, Beysel! Beysel es como Sam. Justo me vino perfecto. ¿Dónde está, Gaby? Lo perdí. Lo vi. Ah, ya se fue. Bueno, está bien, Gaby, andate. No pasa nada. Vieron que Gaby dijo, hizo una... Habló del Señor de los Anillos. Habló de Gandalf. Beysel es como Sam. No es el importante. No es el que todos hablan, ¿no? Porque vos hiciste todo en React, en Vue, en Angular, en Go, en Sarasa. Pero, gracias a quién llegó el anillo y se destruyó. No es un spoiler porque pasaron muchos años, lo lamento. Los libros fueron hace 70 años atrás. ¿Eh? Gracias a quién llegó. A Sam. Esa es la realidad. Y hay una cosa importante, es que Beysel es un monorepositorio. O sea, básicamente, ahora en un ratito vamos a ver cómo se genera y cómo funciona un monorepositorio. Pero imaginen esto, todo el código de su empresa en la misma carpeta. ¿Bien? ¿Cuántos proyectos hay en...? ¿Cómo se llama la empresa donde trabajas? A vos, que no te conozco. Sí. Ah, ¿eh? Sí. ¿Cuántos proyectos hay? Ah, sí, rápido. A vos, Jorge. Sí. 15. 15. ¿Chris? 400 deben tener. Y si siguen comprando empresas así, van a tener 4.000 millones. O sea, no importa cuántos tengan, van a estar todos en la misma carpeta. Imagínense que Google usa Blaze, no Beysel, y tiene todo Google en una misma carpeta. O sea, imagínense todo Google. O sea, la home, el buscador, Android, las apps de Android, las apps de iOS, todo. Todo en el mismo. ¿No? Y hay una cosa muy importante, es que decir que un monorepos no es lo mismo que una aplicación monolítica. ¿Sí? No es un WordPress. No está el frontend, el HTML, el backend y todo en el mismo lugar. No es una aplicación monolítica. O sea, que ya me está gustando más, ¿no? O sea, imagínense todo Google buildeado en una hora. No está bien. Bien. Vamos a pasar a una demo, que en realidad no es una demo, sino que es la respuesta a todo. ¿Bien? ¿Están preparados? Yo tampoco. Bien. Les cuento de la charla, normalmente la iba a dar con esto, pero mi amigo Chris me dijo que tengo que usar sí o sí una Mac para dar una charla de Meetup.js. No sé por qué. Entonces, deben un segundo. Si alguno quiere pasar a bailar o algo de eso, si baila bien. Son menos de 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bien. No, no, sí, pan. Bien. No me importa. Bien. Ahí estamos. Voy a hacer un present now. Bien. Y ahora voy a sacar de mi bolsillo lo que va a solucionar todo. Si esto me deja escribir. ¿Vieron cuando tienen todo preparado y se les reincia la computadora? Bueno, esa es la historia de mi vida. Bien. Vamos de nuevo, la última vez. Bien, ahí estamos. Bien. Como les dije. Si esto funciona bien. Les dije, en mi bolsillo tengo... ¿Se ve bien, no? Sí. Perfecto. Les dije, en mi bolsillo tenía la solución a todo esto. ¿Qué es esto? Un lápiz. Bien. Les voy a contar un poco. O sea, la idea de todo esto es que es re divertido porque yo dibujo súper mal. Entonces, la idea era contarles cómo funciona Bazel. Bien. Cómo funciona un monorepositorio. Y qué otros tipos de monorepositorios hay. Para tener una idea, hay dos tipos de monorepositorios o de build tools que hacen repositorios. Uno es Lerna y el otro es Bazel. Y está Blaze, que es el interno de Google, que es de donde deriva Bazel. Pero nadie lo puede usar a menos que trabajes en Google. Bien. Básicamente, Lerna tiene varias cosas que son muy parecidas a Bazel. De hecho, tomaron ideas y bla y todo un temita ahí que no me quiero meter. Pero bueno. Básicamente, nosotros tenemos una carpeta. Así que imaginémonos que eso es nuestra carpeta. ¿Bien? O sea, una carpeta en el File System. Si tienen Ubuntu, es un mkdir. Si tienen Mac, clic derecho en una carpeta. Y si tienen Windows, suerte. No, mentira. Clic derecho en una carpeta. Yo uso Windows. Usted lo perdió todo. Bien. Entonces, tenemos una carpeta que va a tener todo el repositorio de toda la empresa. Todo. Todo. Absolutamente todo. Entonces, imaginémonos que esa carpeta se va a llamar carpeta root. ¿Bien? Va a ser nuestro root. Porque somos gente genial. Bien. Entonces, en ese root, vamos a ver si puedo dibujar parado. Lo cual sería de notas. Vamos a tener un archivo. ¿Bien? Ese archivo se va a llamar Workspace. ¿Qué va a hacer el Workspace? El Workspace es el punto. Qué bien que escribí. Es el punto inicial donde arranca nuestra aplicación. Nuestra aplicación arranca en el Workspace. El Workspace es el root de todo. ¿Qué va a tener el Workspace? El Workspace va a tener todas las dependencias que tengan todas las aplicaciones que tenemos. ¿Bien? Lo cual pueden pensar que parece una locura. Imagínense Google cuántas dependencias va a tener. Dependencias en C, C, Yard, no sé, en todos los lenguajes que quieran, no sé. Deben tener hasta dependencias en mondongo, que no sé qué, ahora sabemos qué es. ¿Bien? O sea, todas las dependencias van a estar ahí. Lo interesante de Workspace es que es el contenedor de todas las carpetas. O sea, acá vamos a tener un montón de carpetitas, 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 carpetitas. Esta va a ser mi app genial en Angular. Esta va a ser una app más o menos en React. Y esta va a ser una app semi genial en Vue. Puede ser, ¿no? Porque imagínense yo haciendo React y debe ser un desastre. Bien. Y acá vamos a tener una app en Go. ¿Bien? Lo interesante de todo esto es que como somos gente súper genial y tenemos un grupo súper multidisciplinario y cada uno hace lo que quiere en el lenguaje que quiere, de la forma que quiere y todo, alguien se enojó y dijo, ¿saben qué? A partir de ahora hacemos Web Components. ¿Bien? Lo cual suena súper cool, excepto para Go, que Go va a ser backend, o sea, va a ser endpoints, bla. Podríamos poner una app en Node también. Node con express. ¿Bien? Entonces, cada una de esas aplicaciones va a tener sus dependencias propias, va a hacer lo que tenga ganas y está perfecto. Yo que trabajo en el equipo B voy a trabajar en la de arriba. Él que trabaja en el equipo B va a trabajar en la de abajo y así, ¿no? Cada uno va a trabajar en su equipo. Pero, ¿qué pasa? Como estamos haciendo Web Components y decidimos hacer una static page, ¿bien? Que lo único que va a hacer es va a tomar los Web Components de los distintos frameworks que van a hacer, o librerías, que van a hacer su componente específico para X cosa. Lo que vamos a hacer es generar especie de librerías. ¿Bien? Cada uno de estos van a ser librerías. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Cada una de esas librerías puede tener dependencias o no de otras. Imagínense que hacemos un calendar, ¿no? Y ese calendar se integra en algo más grande. Pero el calendar lo hicimos en Angular y el contenedor lo hicimos en React. ¿Qué pasa? Cada vez que buildeás, el calendario de Angular debería integrarse con una nueva versión a la aplicación en React. O sea, que la persona que hizo React debe chequear si eso funciona o no. ¿No? Y dependencias cruzadas. Toma, hicimos un build nuevo. Suerte. Cambiamos todo. ¿No? Y de golpe le pasabas las cosas por URL, ahora se las tenés que pasar por parámetros, le tenés que inyectar en el DOM jQuery por algún motivo extraño. ¿No? Y tiene que hacer mil cosas. Que obviamente, ¿qué va a pasar? Va a romper todo. Los tests pasan, obviamente, porque los tests dónde se abresen? Sobre cada una de las librerías. ¿No? ¿Quién hace tests generalizados de todas las aplicaciones de la Play en una sola? Nadie. Ni siquiera sé si existe eso. Voy a testear todo lo que existe en el mundo. Entonces, ¿qué hacen las tecnologías de los monorepositorios? Los monorepositorios tienen algo llamado visibilidad o visibility, como quieran llamarlo, que lo que hacen básicamente es decirte, esto es privado, público o semipúblico. Lo semipúblico lo que dice es una aplicación pública que solamente es pública para una serie de folders. O sea que mi aplicación en Angular puede ser pública para la de Vue y para la de React, pero no para la de Go y para la de Node, porque no les interesa. Entonces, la de Go y la de Node no pueden ver las librerías de arriba, pero estas se pueden ver entre sí. Entonces, es como algo semipúblico o semiprivado, como lo quieran contar, o protegido. ¿Bien? Pero ¿cómo se forma todo esto? Todo esto se forma a través de archivos builds. Entonces, archivos build o build, así de bonito como se escribe, sin extensión o pueden poner la extensión bzl por Bazel, lo que van a hacer es indicar qué visibilidad tienen, dónde están y cómo se conforman. Y no tan solo eso, sino que le van a decir quién los puede buildear y quién tiene una dependencia. O sea, si la aplicación de Angular hace quién tiene una dependencia. Entonces, si la aplicación que está en React tiene una dependencia, si la aplicación que está en Angular, le va a decir, yo tengo una dependencia. Entonces, cuando el equipo de Angular cambie algo, lo que va a pasar es que se van a ejecutar los tests internos de los builds. Y le van a decir, pará, la aplicación de React tiene una dependencia con vos. Buildeo, ¿no? Tomo todo lo que hiciste y lo pruebo. ¿Pasa los tests de la aplicación en React? No, no podés pullear esto. Lo cual está muy cool. A menos que le digas, ¿sabés qué? Voy a hacer un break and change. Por lo tanto, a menos que especifiquen que estamos usando una nueva versión, no vas a poder testear. No, porque también tiene lógica, ¿no? A veces te querés romper todo. Renunciaste y ¿qué haces? No podés romper nada. No, mentira. Cuando renuncias no rompas nada. No grabés eso. Mentira. Bien, entonces, lo que va a pasar es que cada uno de esos archivos builds, lo que van a tener es instrucciones propias de cada una de las funciones, sus builders propios, como por ejemplo, podríamos meter webpack adentro, porque webpack simplemente es una build tool que se utiliza por otra build tool, o podemos usar lo de Go o lo de Node o lo que necesitemos. ¿Qué es lo más loco de todo esto? Lo más loco de todo esto es que ustedes no necesitan tener todo en su computadora. Si trabajan en la parte de Angular, no necesitan tener la parte de React o la parte de Vue o la parte de Go o la parte de todo eso. Porque hay algo que se llama Remote Building Execute y Remote Building Caché. ¿Qué bien que escribo? Remote Building Execute lo que va a decir es que cada una de las cosas que nosotros probamos realmente cuando guardamos se ejecutan en la nube. Cada uno de los builds que utiliza Bazel son builds atómicos. Tiene conocimiento de la aplicación a tal punto que si vos cambiaste solamente un HTML, lo que va a hacer es renderizar el HTML si tiene un HTML Render. Si no, simplemente va a copiar eso. Si vos cambiaste algo en la aplicación de Go y tiene que buildear, va a ser un build específico, solamente el módulo que vos necesitás. Por lo tanto, lo que quiere decir esto es que es extremadamente rápido. Y con Remote Building Caché lo que vamos a tener es que vamos a tener todo callado. Entonces, nosotros no necesitamos hacer un build completo nunca. Ni aunque cambiemos de versión entera. Porque lo que vamos a hacer es buildear la versión entera y nada más, porque es lo único que está modificándose. ¿Bien? Complicado, ¿no? Básicamente son dos archivitos que hacen magia. Bien, ahora, ¿qué pasa si tenemos una empresa más chiquita y somos, no sé, tenemos 10 programadores y tenemos 5 proyectitos, que cada uno depende del otro, hay un par de librerías, así que vamos todo súper tranquilo. Y cada una de esas librerías las van haciendo hoy dependiendo de los demás. ¿No? ¿Puedes tener todo en tu computadora? Sí, podés evitar el Remote Building Execute y el Remote Building Caché. Y ya está. Pero lo interesante de todo esto es que Bazel funciona en todos los CIs. Por lo tanto, podemos tener Caché y Execute en el CI directamente. Así que si vos modificaste un H1 como contaba Manu, Mike, perdón. No sé por qué dije Manu. Ah, pues Manu Rueda tiene el mismo apellido. Por eso. No, no es el Rueda. ¿Viste? Las AFED, espectacular. Como decía Mike anteriormente, ellos para cambiar un H1 tienen que generar un branch, pasar el proceso, aprobar los TEPS. Y para cambiar un H1 por un H3, tal vez. Y eso es una locura. Ahora, imagínense que ustedes ponen el H3, ponen Control-S, ponen Push to Master. O sea, a veces hay que hacer un par de librerías y ponen Push to Master. O sea, no marchen a Master. No pushen a Master. Bueno, a veces sí. Y qué va a pasar. El CI va a ejecutar solamente el render. O sea, va a ejecutar el build render o lo que sea que usemos para renderizar. Si usamos algo para renderizar en ese archivo, lo va a copiar y va a modificar solamente esa parte. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que en cuestión de, depende internet, 10 segundos, 12, menos de un minuto, va a mantener su cambio productivo. Y esto nos lleva a... Ya no voy a dibujar más, porque dibujé mucho. Me salió muy bonito. Lo voy a cortar. Esto nos lleva a... Otro video. Mirá, Little Pana. Mirá. Por si no se escuchó preguntado, levante la mano a quien quiera aprender Beysel. Así que bueno, Beysel es mi solución. Me encanta cuando tienen tanto de corazón las cosas. Muchas gracias. Gracias.